Al contrario que otras localidades de la comarca como Benejuzar y Bigastro, Orihuela sí recibirá el dinero que cada año aporta el Estado a las arcas municipales por la recaudación de impuestos. El principal requisito para poder acceder al adelanto de esas cantidades y que en el caso de Orihuela suponen unos 20 millones de euros anuales, era presentar antes de finales del pasado mes de marzo la liquidación de las cuentas del ejercicio 2010. En caso contrario, como se establece la ley de economía sostenible, el gobierno interno bloquearía la transferencia del dinero. Aunque con dos meses de retraso el Ayuntamiento ha logrado cumplir con el trámite en agosto, con lo que entre septiembre u octubre se recibirá el primer adelanto de los fondos estatales. Esa mala gestión viene dada normalmente por la costumbre de que, bueno, en el Ayuntamiento de Orihuela en concreto, como nunca se ha presentado la cuenta general anual en plazo y este es el documento base a partir del cual se hace la cuenta general del Ayuntamiento, pues bueno, no había realmente objetivo de cumplir esa previsión de plazo. ¿Qué es lo que se ha hecho? Los servicios económicos, pues se han, a partir de la prórroga concedida por el Ministerio de Economía y Hacienda que vencía el 31 de julio, sí que es cierto que se pusieron a trabajar para poderla remitir a instancia ya del nuevo gobierno municipal, pero ha sido imposible cumplir con el 31 de julio debido a, bueno, pues los problemas ya conocidos del registro de facturas y la cantidad de facturas pendientes en el, en hecho, que ese trabajo fuera imposible, además, en periodo vacacional.